Buenos días y chabá chaló a mi amada familia, mis hermanos, en el Señor, todos los que están aquí presentes y los que nos pueden ver en las redes sociales. Espero que esta palabra, este estudio sea edificante para cada uno de nosotros y que podamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor, porque esta es la vida y te atendencia de la palabra. La Parashat de esta semana se llama Parashat Turman. Se encuentra en el libro de Éxodo, Chemón, desde el capítulo 25 hasta el capítulo 27, versículo 19. Esta palabra, Turman, significa ofrenda alzada o una contribución para elevarnos. Ofrenda alzada, contribución para elevarnos, en el fin de que seamos elevados. Salud. Pero elevados como rey. Ok, que seamos, que nos acerquemos al Señor, que nos elevemos espiritualmente. Ok, entonces vamos a comenzar en los primeros dos versículos del capítulo 25. Y habló a Moshe diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaré mi ofrenda. Ok, el eterno. El eterno es el que nos está hablando y el que está dando las instrucciones. La primera cosa que quise resaltar aquí es que en vez de decir, di a los hijos de Israel que den para mí una ofrenda, una ofrenda. Y esta expresión ya nos deja entrever un gran principio y una gran bendición que si nosotros los seres humanos lo descubrimos, nos ayuda a ser mucho más felices. El dar es mejor que recibir y dar de corazón sin esperar nada. Y cuando nosotros tomamos para darle al Señor, tomamos de lo que el Señor nos ha dado en abundancia. porque todo lo bueno procede de Dios. Nada realmente nos pertenece. Entonces estamos tomando para darle al eterno una ofrenda y el Señor tiene preparada para nosotros una retribución mucho más grande de lo que nosotros estamos más grande. Ahora, la otra condición es que demos de corazón. Que demos de corazón. Que sea con libertad, con un corazón transparente, sin tener ninguna intención oculta, sin querer, sin querer, sin querer sobornar a Dios, digámoslo así. Tiene que ser voluntad. Voluntad. Ok. Vamos, continuamos con los versículos 3 al 7. Podrías leer los amigos, por favor. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro, plata y bronce, tela azul, púrpula y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero tenidas de rojo, pieles de marisopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite, de la unión y para el incienso aromático, piedras de olisep y piedras de olisep y piedras de engaste para el eforo y para el pectoral. Ok. El Señor nos está pidiendo una contribución para elevarnos a nosotros mismos. Porque realmente Él no necesita nada. Él no necesita elevarse más. Y el Señor nos está pidiendo de lo que nosotros tenemos. Y lo que nosotros tenemos es lo que Él nos ha dado. Recuerden, el pueblo, nosotros, cuando salimos de Egipto, salimos con grandes riquezas que despojamos a los egipcios. Y Dios puso en el corazón de los egipcios entregarnos toda esa riqueza. Por lo tanto, eso, el mérito de todas esas posesiones, ¿de quién era? Del Eterno mismo. Porque el Eterno mismo fue el que nos sacó con mano fuerte y brazo extendido. Es muy fácil que nosotros nos apropiemos, así como hacen los niños pequeñitos, que una de las primeras cosas que empiezan a sentir es, esto es mío, esto es mío. Y entonces van a la casa de esa persona, vengan, le quitan el juguete a los niñitos, se encuentran con un juguete y después para quitárselos un problema porque dicen que eso es de él. A veces así somos nosotros. Nos queremos, digamos que abrazar de cosas que si a la vez vamos, pues ni siquiera son nuestras realmente. Nosotros tenemos que tener conciencia de que somos administradores de Dios. Nada nos pertenece y simplemente tenemos que darle un buen uso a lo que Dios nos ha dado. Y nosotros no podemos dar lo que no tenemos, pero el pueblo de Israel tenía todas estas cosas porque Dios se las había otorgado. Ahora, aquí está hablando de unos materiales bien específicos. Por lo tanto, no se trata simplemente de darle a Dios, sino darle lo que Él nos está pidiendo. No darle lo que no nos está pidiendo. Luego, dice en Chemo 25.8, y Estefanía, mi amor, por favor. Y que hagan un santuario, Midash, para mí, para que yo a mí te entreguen. Ok. Todas estas materiales, ¿para qué? Para hacer un santuario. La palabra ahí es la palabra Midash, que significa lugar santo. Viene de la raíz de Kadosh, que significa santo. Midash, ¿no? Significa un lugar santo. El Señor nos está pidiendo estas contribuciones para que hagamos un lugar santo. Y recuérdense que Jesús en griego, Yeshua en griego, Jesús, tiene un valor de 888. Y 444 es la mitad de ese valor. Igual que la palabra tabla, tiene un valor de 444. La suma de las dos tablas da 888. Cuando el Señor abrió el camino, lo abrió a través de su propio cuerpo, que se partió. Y de ahí brotó su sangre. Por eso, el lugar santo tiene un valor de la mitad de 888. Para que entiendan de qué está hablando ese lugar santo. Está hablando de sí mismo. ¿Y qué nos dice el versículo 9, mi amor, por favor? Conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y el diseño de todo, su mobiliario así lo haréis. Ok, entonces aquí no solamente habló de los materiales y el por qué, sino que nos está hablando de que Él nos va a dar un diseño, unos planos, un manual de instrucciones muy preciso, el cual nosotros debemos seguir al pie de la letra. ¿Qué dice Santiago 1.17? Juanita, por favor. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Ok, de nuevo quiero recalcar, si nosotros entendemos que todo lo bueno y todo don perfecto viene de lo alto, quiere decir que si el Señor nos pide un poco de lo mucho que nos ha dado, ¿cómo se lo vamos a negar? No pretendamos que nosotros somos los que hacemos las riquezas, que nosotros con nuestra inteligencia y nuestra fuerza nos merecemos todo lo que tenemos y nada de esas cosas. Todo le pertenece al Eterno. Hacemos un breve resumen de esto, primero que hemos visto. Entonces, hemos visto que hay unas condiciones para construir el tabernáculo. Uno, que nosotros tomemos para Él. De lo que Él nos ha dado, que nosotros le demos agua. Y de esa manera, y esta contribución es para nuestra propia elevación, nuestro propio beneficio. O sea, no es para despojarnos y para dejarnos pobrecitos, al contrario. Es para elevarnos, es para bendecirnos. Número dos, que esa contribución sea voluntaria, de corazón, extremadamente importante. Número tres, que sean los materiales especificados por Hashem. No pueden ser otros. No pueden ser otros. Cuatro, y que construyamos el tabernáculo conforme al diseño que Él nos dio. Ahora, ¿para qué es todo esto? Para que hagamos un lugar santo para Él. ¿Y cuáles son los beneficios? Dice al final, para que yo habite entre ustedes. Ese es el beneficio. O sea, Él nos pide oro, plata, de cobre. Nos pide telas. ¿Y a qué recibimos a cambio? Que Él habite en medio nuestro. Este, ¿quién sale a cambio? Pues nosotros mismos. Somos los que salimos súper a cambio. Ok. Ahora vamos a ver. Vamos a hablar un poco del tema de la contribución del corazón. Y hablar un poco del corazón. En Génesis, o sea, el primer, la primera ofrenda, digamos así, de la cual habla la autora está en Greshit, capítulo 6, capítulo 6, ahí me equivoqué los versículos, bueno, capítulo 6, versículos 3 al 5, no estoy seguro si es el capítulo 6. Creo que este es el capítulo 3, este es el capítulo 3 de Génesis. Y dice, Estefanía, ¿no? Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo a Hashem una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos, de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín y en su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se dejó mucho y su semblante se desnudó. Ok, aquí estamos hablando de que hay dos hermanos. Se criaron con los mismos padres. Recibieron la misma educación. Las mismas instrucciones. Seguramente a Adán y Eva le contaron todo lo que les había sucedido a ellos y a Jardín le le dejó. Ambos estaban enterados. Ambos le dan una ofrenda al eterno. Pero una ofrenda es aceptada y la otra no. ¿Por qué? Vamos a entender, con lo que vamos a leer más adelante, varios principios. Uno, el corazón, la intención del corazón de ambos hermanos no era la misma. No era la misma. Y dos, la ofrenda que entregaron cada uno de ellos tampoco era la misma. Uno entregó la ofrenda del fruto de la tierra y otro entregó la ofrenda de los primogénitos de las orguejas. Y de la grosura de los mismos. Y acabamos de ver que el Señor nos dice que ofrezcamos las cosas de corazón. Principio número uno. Principio número dos de los materiales que nos indique, no de lo que nosotros queramos llevar. Y eso fue lo que pasó con Caín. Veamos un poco más al respecto. En el libro de Judas, en el Nuevo Testamento, capítulo uno, versículo del diez al once. Aquí se nos habla de Caín, de Coré y de Barán. Pero, ¿cuál era el camino de Caín? Cuando él hizo la ofrenda, por lo que dice este versículo, él quería obtener un beneficio a cambio, quería lucrarse. Era como un soborno. Era como un soborno hacia Dios. Cuando yo te doy esto, tú me dabas lo que él quería que le dieran. Que era un lucro personal. Dios es el único que sabe lo que es bueno para nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que desear lo que el Señor nos dé según su voluntad, según su palabra, expresada en su palabra. Y no según nuestra propia voluntad. Y tampoco podemos ser rebeldes. Porque sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. Y la ofrenda de Caín no involucraba un sacrificio. Involucraba el esfuerzo de sus propias manos al sacar el fruto y trabajar la tierra y sacar el fruto de la tierra. Más no un sacrificio. El sacrificio involucra un don inmerecido porque recae sobre el animal que derrama, que es inocente, el derramamiento de la sangre. Entonces, son dos ofrendas totalmente diferentes y son dos corazones diferentes. Por favor, no sigamos el camino de Caín que está lleno de el lucro personal, del beneficio personal y está lleno de rebeldía. Porque yo me relaciono con Dios como yo quiero. Y así mucha gente vive. Mucha gente vive con su propia religión. Yo tengo una comunión con Dios, pero a mi manera. Eso es una religión nueva. Ok. Ahora sí. Génesis del Echid, capítulo 6, versículos 5 y 6. Esta es la primera vez que en la Torá se habla de la palabra corazón. Mi amor, ¿puedes leernos? Y Hashem vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Y que toda intención de los pensamientos de su corazón eran solo hacer siempre el mal. Y se consoló Hashem de haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces, la primera vez que se habla del corazón en la Torá, se habla del corazón en los tiempos de Noé, donde había mucha violencia, rebeldía. Y el pensamiento constante de las personas de día y de noche era hacia el mal. Era un corazón muy corrompido, muy dañado. Entonces, hay un corazón que es malintencionado. Por eso, que nosotros lo que le vayamos a dar al Señor tiene que ser con un buen corazón. Luego de esto, vemos que Noé hace el arca, viene el diluvio, pasa el diluvio. Y, ¿qué es lo primero que hace Noé cuando termina el diluvio? ¿Qué nos dice Juanita, por favor? Y edificó Noah un altar a Hashem, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Ok. Fíjense lo siguiente. De los animales puros o limpios, que no estaban desordenados, Dios les mandó que tomara siete parejas. Y esos eran los únicos que servían para comer. Los demás no sirven para comer, no son alimentos. Cuando termina el diluvio, viene Noé y lo primero que hace es edificar un altar al Señor. O sea, es reconocer que la salvación provino de Dios y hizo adorarlo y darle gracias. ¿Y de qué manera le da gracias? Bueno, despojándose de las cosas, de los animales que Dios les había dado para alimentarse. Pero miren qué interesante, porque muchas de las ofrendas que se decían en el tabernáculo eran para Dios, para los sacerdotes y para las personas que todos comían. Pero esa ofrenda se llama los chelamín, que son ofrendas de paz. Pero esta ofrenda, que es holocausto, viene del hebreo holar, y es una ofrenda del todo quemado. Esa es una ofrenda que él no se pudo comer, porque la quemó por completo. Entonces, él no se quiso, no quiso retener lo que Dios le había dado, que le servía para comer, sino que lo quemó por completo al Señor. O sea, él dio con desprendimiento, de buen corazón, con agradecimiento, siguiendo el procedimiento correcto. Ahora, esta ofrenda del holar tiene que ver con una entrega total nuestra. Nosotros, por completo, nos entregamos al Eterno. Y tiene que ver con lo que hizo Yeshua, que se entregó por completo, derramó su vida por completo por nosotros. De eso se trata. ¿Cuál fue el beneficio que recibió inmediatamente? ¿Qué dice Camito, por favor? Y Hashem percibió el aroma agradable, y dijo el Hashem para sí. Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo ha hecho. Ok, entonces, no entregó unos animales muy importantes para su vida, porque de él dependía la vida. Y como lo bendigo el Eterno, con una bendición que hoy en día nosotros estamos disfrutando como seres vivos, como seres humanos, porque el Señor nos comprometió a jamás destruir la tierra ni ningún ser vivo con un diluvio como el que había ejecutado en ese momento. Y entonces, cuando el Señor nos pide algo, eso no es nada en comparación con lo que él nos da. Ahora, de lo que es una ofrenda o una contribución para elevarnos al soborno hay un solo paso, y tiene que ver con el corazón nuestro, con nuestras intenciones. Dice Proverbios 29, 4, Estefanía. El rey con la justicia afianza la tierra, pero el hombre que acepta el soborno la destruye. Ok, esta palabra justicia es Mishpat, con justicia es con B, Mishpat, justicia. Que ya vimos anteriormente que son los mandamientos que regulan las relaciones entre los diferentes seres humanos. Y la palabra que traducen ahí como soborno viene de Terumar, es Terumor, y es una contribución. Pero, ¿por qué la traducen en soborno? Porque esa contribución para esa persona es un soborno. La persona que acepta soborno, contribuciones para beneficio propio, destruye la justicia y destruye la tierra, que es creación de Dios. Por eso, por lo que hay, que de la contribución al soborno hay un solo pasito. Ya habíamos leído algo del soborno en la parasha Mishpatim, de todas maneras vamos a leer, la palabra para soborno es Sohat. No torcerás la justicia, no harás la sección de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Entonces, el soborno ciega y corrompe la justicia. Alfonso, ¿puedes leernos Proverbio? Bueno, este no es 29 de 4, perdón, este es otro Proverbio. ¿Puedes leernos, por favor, Alfonso? Pierna preciosa es el soborno a los ojos de su dueño, donde quiera que se vuelva prospera. Ok, entonces, ¿qué quería Balán? Balán era ser famoso, tener poder y dinero. ¿Qué quería Caín? Sobornar a Dios. El soborno es como un amuleto, un talismán, para el que lo usa. Y con él, pretende, pues, obtener lucro personal. Vemos en el Nuevo Testamento la historia de Simón en Mago. A él le llamaban, él se hacía llamar a sí mismo el gran poder de Dios. Y tenía la gente maravillada con los trucos y las magias que hacía. Y mucha gente lo seguía en Samaria, donde él vivía, ¿no? En una oportunidad, Pedro y Juan, perdón, estando en Samaria, Felipe estuvo predicando. Y mucha gente creyó al Señor y se convirtió. Entre ellos, Simón en Mago, también lo hizo. Yo no sé si fue por seguir a la multitud. No, yo creo, porque de corazón no fue, y ya lo vamos a ver más adelante. Luego de eso, vinieron cuando Pedro y Juan escucharon lo que había sucedido en Samaria. Fueron a Samaria a impartir la mano para bautizar a las personas con el Espíritu de Santidad. Porque hasta ahora nada más habían sido bautizadas en agua. Pero nadie había recibido el Espíritu de Santidad. Cuando Pedro y Juan empezaron a impartir las manos y la gente fue recibiendo el Espíritu de Santidad, y quién sabe qué señales habrán ocurrido, Simón se le abrió la codicia. Simón el Mago. Simón el Mago, el que se hacía llamar el poder de Dios. Y trató de chantajear, de sobornar, de hacer un pacto con Pedro y Juan. Y dijo, bueno, yo les voy a dar tanta cantidad de dinero y ustedes me van a dar el poder que ustedes tienen. Que es el de impartir el Espíritu de Santidad a quien yo quiero. Imagínense eso. Imagínense eso. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor, que si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en el hiel de la amargura y en cadena de inquietud, de iniquidad. Entonces, ¿cuál es el problema de Simón? Su corazón no era recto. Su corazón no era recto. Por eso esa conversión no fue sincera. Yo puse aquí, tengo aquí unos videos donde hoy en día vemos a personas que negocian con la palabra de Dios, que no tienen un corazón honesto delante de Dios y que aceptan contribuciones. Sobornan y se dejan sobornar. Sobornan porque ofrecen una cantidad de cosas a cambio de dinero. Cosas que el Señor nos ofrece gratuitamente. Vamos a ver algunos de estos ejemplos. No sé si tenemos un momento. Vamos a adelantar un poquito. Un minutito para hacer, ahí está, su sobre. Ese es una ofrenda, un gira. Miren este caso. Subele un poquito más. Si usted desea, está obligado. Si usted quiere entrar en contacto con Dios, en el tratamiento. Si quiere comprometerse con el Señor, con mil dólares. Si quiere comprometerse con el Señor, con mil dólares. Si no lo va a hacer, si no lo cree, no se levanta. Y yo le pedía a todas las entregaciones que entraba en un compromiso de dar mil dólares. Cuatro años atrás. Otros prometieron dar cinco mil. Otros prometieron dar diez mil. Otros veinte mil. Y otros más dinero. Pero de todas las personas, la parte de esa unión. Bueno, ok. Dar dinero en la congregación es algo que viene de Dios. Porque es necesario que los que tienen dinero colaboren con los que tienen la sabiduría para que con esa sabiduría las personas puedan tener una familia sana, una vida sana, tener todas las bendiciones y sobre todo la vida eterna. Pero, ¿por qué captamos aquí que hay un desvío? Porque nadie puede con dinero hacer un pacto con Dios. El pacto de Dios es uno solo. Y quien propone el pacto es Dios. No es el hombre que le propone el pacto a Dios. Como hizo Simón, proponiéndole un pacto a los apóstoles para que le dieran el don del Espíritu de Santidad y él se lo repartiera a quien quisiera, seguramente haciendo un negocio. Dios, que está en una posición ventajosa sobre nosotros, es quien propone el pacto. Y el pacto no es a cambio de dinero. El pacto es que nosotros le entreguemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestro corazón, y él va a habitar en medio de nosotros. Y la consecuencia de esto es la vida eterna, por medio de Yeshua. Pero cuando usted oiga, pacta con Dios, da dinero y haz un pacto con Dios para que recibas a cambio bendiciones, cargos, etcétera, prosperidad, eso es antibíblico. Entonces, se sale, dar contribuciones es bíblico, pero tiene que ser según el diseño de Dios, no según lo que las personas inventan. Entonces, ahí eso está totalmente fuera de la verdad. Veamos otro caso. Que es una voz espiritual que habla de los billetes. Quiero que va a poner su billete en su oreja. Vamos a oír hablar a los billetes. No nos servían, el reino de Dios es sobrenatural. Ahora quiero que guarden mucho silencio porque hablen un suavecito. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de mamá con mil dólares. De gente que lo tiene. Y Dios te ha puesto eso, lo es tuyo, es de Dios. Y te lo ha puesto para golpear esta noche la cara de mamá. Los de 500 se ponen acá. Y los de mí en la cara. Son cheques. Pero eso no vale mil dólares ni 500 dólares. Entonces, espérate tantito porque todavía no estoy llamando a eso. Pero eso no vale mil dólares ni 500 dólares. Pero eso no vale eso. Bueno. Este, esta es una persona que habla con el dinero y escucha una voz suavecita espiritual que sale de los billetes. Eso no está conforme a la palabra de Dios. Y ahí está captando a una cantidad de o incantos o personas que tienen el mismo espíritu que ella. Que es de tratar de sobornar a Dios con mil dólares para recibir su propio lucro personal. Y ella se está aprovechando también de eso, de las personas. O sea, es un perder, perder. No es un ganar, ganar. Es un perder, perder para ambos. Entonces, tenemos que tener cuidado porque hay personas que de todo corazón, a lo mejor no son codiciosas y lo hacen de todo corazón. Pero se dejan engañar, se dejan seducir fácilmente. Porque no conocen, no tienen profundidad en la palabra. ¿Ok? Pero lo peor de todo acá es que todo el mundo sabe quién dio los 500 y quién dio los 1.000 delante de la congregación. Y que ella no aceptó a los que llegaban con menos. Exacto. Si tú eres pobre, tú no vas. Imagínate. ¿Entiendes? Y es como una competencia. Bueno, si tuviste 1.000, yo tengo que dar 1.000 también porque si no voy a quedar más delante de todo el mundo. Es terrible. Una manipulación muy grave. Vamos a ver este otro caso. Estén en la televisión. ¿Por qué preciosa semilla? Porque la palabra preciosa significa que tiene mucho valor. No se coma esa semilla. Y en lo mismo usted puede saber entender dónde está esa preciosa semilla. ¿Dónde está? Búsquela, pídala y láncela. Llame a los teléfonos que aparecen en el día de los montones porque no quiere soltar la preciosa semilla. Suerte, le hace el cambio de eso. Sueña que Dios te ha hablado en decir. Alaba a Dios. Haz pactos con el Señor. Trae la semilla. Si no tienes una semilla, viene el Padre Santo. Y yo me pongo de acuerdo contigo. Si no o tres se ponen de acuerdo, Dios lo hará. Y ahora mismo, del norte, del sur, del oriente, del occidente, de tu pueblo, de tu ciudad, de tu nación. Alguien vendrá de parte de Dios para darte una semilla. No te la comas. Lanza la semilla. Que en el poder de Dios, en un abrir y cerrar de ojos, estarás recogiendo tus gavillas. Tus... Sí, esto es como esos productos mágicos de que, bueno, sin hacer ejercicio y sin dieta, rebaja en una semana, tómate esta pastillita. Cosas así, ¿no? Y aquí volvemos a escuchar esa frase que es siembra y pacta con Dios. Cuando ustedes oigan eso, eso ya automáticamente vemos el espíritu que hay detrás de eso. Y vamos a ver en el último caso. ¿Qué? Adelante, Pati, ¿le vas a decir algo? Como tú viste en la otra, para allá, es que eso es una falsa doctrina. Es una falsa doctrina, correcto. Qué bueno. Gracias, Dios, de los patentes, aquí doscientos valientes, doscientos valientes que puedan decir que voy a faltar 20 dólares. Lo que prometiste ayer, los doscientos valientes. Mira los patentes lo que prometió, en el nombre de Jesús, multiplica eso en ese negocio. Los veinte, los veinte, le digo doscientas personas, doscientas personas. Que dicen, yo tengo 20, yo voy a creer la encena, doscientas personas, doscientas, doscientas. ¿A ti qué estás contando? ¿A ti qué estás contando? ¿A ti qué estás contando? ¿Estás contando? Doscientas personas con veinte, doscientas personas con veinte. ¿Vamos a hacer contando? ¿Cómo hizo la vida? Yo le voy a creer a Dios. Yo le voy a creer a Dios. Doscientas personas. Doscientas personas. Bueno, ahí dicen un poco de cantidad de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Mucha gente termina blasfemando el nombre de Dios por culpa de estos mercaderos de la fe. Y resulta que Dios no tiene arte ni parte en nada de esto. O sea, qué terrible condenación puede haber para personas así, que no solamente ellos no aman a Dios, sino la riqueza y obstruyen el paso de las demás personas al camino de Dios. Probablemente hay personas que se hayan decepcionado por lo que hacen estas personas. Mi hija, ese fue el tipo de iglesia al que yo iba. Bueno, entonces, el Señor nos está hablando en el día de hoy sobre esto que no se trata del tabernáculo en el desierto nada más. Este es un caso de la actualidad. Ok, vamos a continuar con la enseñanza. Perdón, ayuda técnica. La juventud. La juventud tenemos que ayudar. No, perdón, a ver. Ah, ok. Perfecto. Ahora. No se puede ser igualado. Es una expresión que se utiliza mucho en Colombia. No se puede ser igualado. En Génesis, capítulo 6, versículo 5 al 7, dice. ¿Qué dice Tati? Con tu gran sabiduría, con tu comercio, has aumentado tus riquezas y se ha enaltecido tu corazón a causa de tus riquezas. Por lo cual, así dice el Señor Dios. Uno de los peores pecados es ser igualado a Dios. Entonces, pensar que con nuestras habilidades, para hacer negocios, con nuestra gran inteligencia, es que nosotros hemos aumentado todas nuestras riquezas y de eso somos como que tenemos un nivel por encima del resto de los seres humanos. Esto es ser igualado. Y ese fue el pecado de Satanás. Ser igualado. Y eso tiene que ver con la codicia. Ahora. Hay una doctrina de la Iglesia Católica que tiene que ver con las indulgencias. Y les voy a leer un poquito de qué se trata. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal de los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa. Que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones, consiguen por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad al tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. De acuerdo al catecismo de la Iglesia Católica, la indulgencia es parcial o plenaria según libere de la pena temporal, debida por los pecados en parte o totalmente. Todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos, a manera de sufragio, las indulgencias tanto parciales como plenarias. O sea, hay un castigo por los pecados que vivimos en este mundo y que cuando se va, uno se confiesa con un sacerdote, el sacerdote le pone una penitencia. Y también hay una penitencia en el mundo venidero que se paga, ¿dónde? En el purgatorio. Esa es la doctrina. Entonces, cuando nosotros hacemos contribuciones, y depende de la contribución que hagamos, sea en obras o sea en dinero, entonces se nos condonan, se nos perdonan en muchas de estas penitencias en este mundo o en el mundo venidero. Entonces, incluso una persona puede ir a hacer una misa, por ejemplo, pagar por una misa por una persona ya difunta que está en el purgatorio. Y de esa manera se reduce el tiempo que la persona está en el purgatorio. Incluso, hasta puede pasar directamente al cielo y ya dejar de estar en el purgatorio, depende de la ofrenda. Claro, eso es seguro. Esa es la doctrina en la iglesia católica. Con esta doctrina, por ejemplo, se construyó el templo más importante del catolicismo, que es la Basílica de San Pedro, que se construyó... En verdad, se empezó a construir Constantino sobre el sepulcro de Pedro, en el año 325, y después en 1500 y algo, decidieron como que hacer una obra mucho mayor, donde iban a agrandar eso, reparar lo que había, y al final destruyeron lo que Constantino había hecho, y empezaron a construir una nueva edificación, que hoy en día es la Basílica de San Pedro, que fue terminada en el año 1626. Esta construcción, en gran medida, fue hecha en base a la venta de indulgencias, plenas o parciales. Esto es una manipulación, sin duda, de los hombres, en este caso de la iglesia católica, para recibir dinero. Imagínate, ¿quién quiere que un familiar de uno, amado y querido, esté en el purgatorio? Nadie, sufriendo. Si tú tienes la posibilidad de pagar dinero, con tal de reducir esa pena, entonces lo haces. El que cree en eso, de corazón, lo hace. ¿Y quién, si tiene una penitencia y puede reducirla? Imagínate que yo, bueno, cometía algo grave, me dicen, bueno, reza 100 Padres Nuestros y 100 Abba María por un año. Oye, pero si yo puedo pagar dinero por evitarme ese sacrificio, bueno, lo hago. También, miren, yo les voy a contar una experiencia personal, porque eso no solamente era en el tiempo de la construcción de la Basílica de San Pedro. Estando Estefanía pequeña, tendría Estefanía quizás unos, no sé, siete años, nosotros fuimos a Roma y fuimos a las catacumbas. Este, y ahí, bueno, se escondían los cristianos de las persecuciones y enterraban a los que iban muriendo, ¿no? Por los que, los mataba el Imperio Romano y todo eso. Nosotros, yo bajé con Estefanía y había un sacerdote jesuita comandando la, la, el turco. Y entonces, era el año de jubileo de la Iglesia Católica. Y entonces, el sacerdote jesuita hace la observación, miren, este, si, si ustedes visitan a siete sitios que están anunciados por la Iglesia, dicen, en este año de jubileo, ustedes van a recibir una indulgencia plena. Quiere decir que, no, las personas no van a pasar por el purgatorio ni nada de esas cosas, indulgencia plena. Unas muchachas que estaban en el tour, dijeron, ¡uy, qué bueno! Yo llevo tres sitios ya, me faltan cuatro. Este, y algunos sitios que sí, Fátima, en Portugal, o sea, hay que tener dinero para poder hacer todo ese, visitar esos siete sitios alrededor del mundo, oye, este, después que hicimos el recorrido y subimos y salimos de las catacumbas, yo tuve que sentarme, sentí la necesidad de sentarme con mi hija a explicarle y desprogramar su mente de todas las barbaridades que se dijeron en ese tour. Eso es una manipulación de hombres, ¿cómo sabemos? Porque juegan con la salvación y con el pecado y con la culpa y comercian con esas cosas, y eso es antibíblico. También, porque aquí hablé primero de iglesias cristianas evangélicas, algunas, no son todas, son, gracias a Dios, creo que son la minoría. Hablé de algunas cosas con respecto a la iglesia católica, y también, lamentablemente, yo he escuchado amigos míos que han ido a Israel, y se les acercan rabinos, y le dicen, ¿tienes una bendición? Bueno, ¿quién no quiere una bendición? Claro que sí, por supuesto, le dan una bendición, y después le dicen, bueno, son 100 dólares. ¿Qué? Pero no me dijiste que era diciendo, bueno, 100 dólares. Entonces, eso, también eso es una minoría. Ojo, ojo, eso es una minoría. Pero nosotros debemos identificar a esa minoría para que no seamos manipulados. Y para que no metamos a todos en el mismo saco. Es correcto, sería injusto que todos se metieran en el mismo saco, ¿no? Ahora, vamos a hablar, ya hablamos de la parte del corazón, y de la intención del corazón. Vamos a hablar de los materiales y del diseño. ¿Qué dice 2 Corintios 8.9, Carmito? Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Yeshua Hamashia, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Cuando el Señor nos pide la ofrenda voluntaria de corazón de los materiales que Él ha determinado según su diseño, es para bendecirnos y elevarnos espiritualmente. Yeshua es el mejor ejemplo de lo que es esa entrega, de lo que es esa ofrenda. Él siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros, que éramos pobres, llegáramos a ser ricos. Él es nuestro modelo de cómo actuar en ese sentido. ¿Qué dice 2 Corintios 8.12-13? Abraham, por favor. Porque si hay buena voluntad, se acepta ser, según lo que se tiene. No ser, no ser bien, según lo que no se tiene, lo que se tiene. Esto no es para orgullo de otros y para atribución vuestra, sino para que haya igualdad. Ok, entonces, el propósito de la ofrenda es para que haya igualdad. Y esa igualdad viene dada en la edificación del tabernáculo de Dios para que habite en medio de nosotros, de lo cual nos beneficiamos todos por igual, aunque cada quien haga un aporte diferente. Ahora, en los casos que vimos anteriormente, realmente esta contribución es para la holgura de unos, para el enriquecimiento de unos, y para la aflicción de muchos, porque son engañados y son despojados de su dinero. Pero cuando se hace según los requerimientos de Dios, esto es para igualdad. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, si el tabernáculo de Dios está siendo edificado en esta casa en este momento, todos por igual recibimos el Espíritu de Santidad, su presencia, su ministración, el Señor anda trabajando los corazones y los mentes de cada uno de los que estamos aquí. Ese es el verdadero propósito de las ofrendas, la igualdad. No que cada quien dé lo mismo, sino que todos recibamos al Señor, porque cada quien da de lo que tiene. Ok, ¿qué dice los versículos 14 al 15? Renata, por favor, si quieres ponte cómoda para que lo veas más de frente. En el momento actual, vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad. De modo que haya igualdad como está escrito. El que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no estuvo escasez. No tuvo escasez. Hablando del mandaño, el desierto, de todo ese tipo de cosas. Entonces, fíjense, el tabernáculo de Dios está siendo edificado en este momento, aquí en este lugar, por las personas que estamos aquí. Cada uno de los que estamos aquí tenemos bendiciones que Dios nos ha dado. Empezando por la vida de cada uno. Tenemos talentos, tenemos tiempo, etc. Y si cada uno de nosotros, los que estamos aquí, aportamos de lo que Dios nos ha dado abundantemente, vamos a completar la necesidad de nosotros mismos. Y viceversa. Con un cuerpo. Con un cuerpo. Yo tengo una necesidad que me suple mi esposa. Mi esposa tiene una necesidad que me suple Estefanía. Y así sucesivamente. Y al final, todos tenemos en abundancia. De eso se trata el amor de Dios. El diseño de Hashem es único y es inmotable. ¿Qué dice Carlitos, Éxodo 25, 9? Conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haremos. El Señor es bueno. El Señor no solamente nos da los materiales, sino que nos dice exactamente cómo tenemos que construir. Qué bueno es el Señor. Fíjense. En el judaísmo ortodoxo, se tiene una cosmología, una visión de que el tabernáculo o el universo, o el tabernáculo es como un modelo del universo. Entonces, fíjense qué cosa tan interesante. En la creación, se narra en, creo que son tres capítulos, ¿no? Pero en la construcción del tabernáculo, entre los libros de Éxodo, de Tornomio y de Levítico, requiere 17 capítulos. ¿Por qué si el universo es mucho más grande, tiene mucho menos capítulos que la construcción del tabernáculo? Porque el universo fue hecho en función del tabernáculo. Y de esto se habla en esta, en el judaísmo ortodoxo, dice en Números Rabá 12, 13. Dice así, se cubre de luz como una prenda, extiende los cielos como una cortina, hablando del Salmo 104, 12. Habla de que Dios extiende los cielos como una cortina. Y efectivamente, se descubrió, no hace mucho, creo que fue en 1998, que el cielo se está expandiendo. Que el universo se está expandiendo, las galaxias cada vez se alejan más unas de otras, y cada vez a más velocidad. Eso es una comprobación de que hubo, como decir, un Big Bang, una explosión inicial, y hay una expansión. Y todavía, se está expandiendo. El 11 de febrero del 2016, los científicos anunciaron el descubrimiento monumental de las ondas gravitacionales, las ondas en el tejido del espacio-tiempo. El universo es como una tela tejida de las cortinas en el tabernáculo. Y se están estirando, es decir, expandiéndose. Entonces, hace más de mil años, el migrante explicó la conexión entre el universo y el tabernáculo. Yo vivo en Caracas, en una montaña, y se ve toda la ciudad de mi casa. Bueno, vivía, ¿no? Pero todavía tengo la casa allá. Y era muy bonito, interesante, cuando venía la lluvia. ¡Uy, qué impresionante! Empezaba la lluvia desde aquí, de esta parte de la ciudad, ¿no? Y tú ves así la lluvia, así como una cortina, perfectamente, como se iba corriendo así, hasta que tapaba toda la ciudad. ¡Qué hermoso! Bueno, así el universo se está expandiendo como si fuera una cortina, como las cortinas del tabernáculo. O sea, hay una comparación entre el universo y el tabernáculo. Ahora, siguiendo en esa comparación, no solamente con el universo, sino con este mundo, dice, está escrito, quien extiende el cielo con una cortina, Samos 104.2, mientras que en el tabernáculo está escrito, y a las cortinas, en el tabernáculo de cabra, con una tienda sobre el tabernáculo, Exo 26.7. Está escrito en relación con el segundo día, que ese es el primer día, ¿no? O el segundo día, que haya un firmamento y que se divida, etc. Génesis 1.6. Y del tabernáculo está escrito, el velo os dividirá. El lugar santo, el lugar del acro, y el lugar santo, el lugar santísimo. Exo 26.33. Del tercer día, leemos, dejen que las aguas debajo del cielo se junten. Génesis 1.9. Y del tabernáculo está escrito, también harás una fuente de bronce, y su base de bronce, donde la va, etc. Exo 30.18. Del cuarto día, dejen que haya luz en el firmamento del cielo. Génesis 1.14. Y del tabernáculo harás un candelero de oro oscuro, que es la menor arma. Del quinto día, las aves juegan sobre la tierra. Y del tabernáculo, Génesis 1.20. Del tabernáculo, los querubines extenderán sus alas sobre el propizatorio, ¿no? Exo 25.20. En el sexto día, que el hombre fue creado, y en relación con el tabernáculo, dice, acércate a tu hermano Arón. Exo 28.1. Y del séptimo día, lo tenemos escrito. Y el cielo y la tierra fueron terminados. Génesis 1.1. Y en el tabernáculo, así fue terminada toda la obra del tabernáculo. Entonces, hay una relación entre toda la creación, el universo y el mundo creado, y el tabernáculo. Así lo ven ellos. Y no están lejos de la realidad. ¿Cuándo se introdujo el Mesías en el universo? ¿Alguien sabe? No, no, no tuvo comienzo ni fin. Viene desde la eternidad. Pero el universo sí tuvo comienzo y fin. ¿Cuándo se introdujo el Mesías? ¿Cuándo se introdujo? ¿En Génesis? Bueno, en Génesis, bueno, por ahí va. ¿Cuándo se hizo la luz? El primer día, que dice que se hizo la luz. Esa palabra no habla de creación de la nada, que es varada. Sino es, creo que es azar. Que se haga la luz y se hizo la luz visible. La luz invisible de Dios se hizo visible. Porque Dios, que ocupaba todo, hizo un espacio donde no estaba él, que es como el vientre de Dios. Y ahí dicen los científicos que todo el universo se comprime. Porque en los átomos hay un espacio entre los protones, neutrones y los electrones. Hay un espacio. Como el universo está, los planetas orbitando alrededor del sol. Pero la mayor cantidad del espacio es vacío. Es decir, todos los átomos los comprimimos y toda la masa del universo cabría en una cabeza de un fósforo. Entonces, imagínense que Dios hizo, dice en principio que Dios los cielos y la tierra. Y, pero no había nada, todo estaba sobre, no había vacío, pero estaban los elementos principales. ¿Cuáles eran los elementos? El vacío, el tiempo y había toda la masa del universo que era la cabeza de un fósforo. ¿Y cuándo se introdujo el Mesías en el universo? Cuando se hizo la luz, entró la luz y fecundó el hongo. Vino el Big Bang y se expandió la presión y se ordenó todas las cosas como Dios los dijo. Esa luz es la luz del Mesías, porque la luz del chole, la luz y las estrellas fueron creadas en el cuarto día, Génesis 1.14. En cambio, la luz del primer día no era la de los astros, es la luz del Mesías. Lo podemos comprobar también con números de cosas, pero sería mucho tiempo, ¿no? Entonces, el Mesías se introdujo y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Que llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde de la mañana, el primer día. Ahí fue lo que el Mesías se introdujo. Ahora, en el Midrasta Rumán, Parasat Petudé, dice que el tabernáculo se empezó por igual con el mundo y con la creación de la humanidad, que es un mundo pequeño. O sea, están comparando el mundo con la humanidad. ¿Cómo es esto? Cuando el Santo Bendito creó el mundo, como el feto en una mujer, Dios lo hizo. Así como el feto de una mujer comienza con su ombligo y crece hacia los cuatro lados, así también Dios comenzó a crear el mundo a partir de la piedra de base inicialmente, y el mundo se basó en esto. Ese punto que fue fecundado en el Big Bang, a partir de eso se expandió hacia los cuatro puntos cardinales y se creó el mundo. Igual como un feto en el vientre de la mujer, que es fertilizado, inmediatamente empieza a multiplicarse en todas las direcciones y crea un ser humano. O sea, hay una comparación ahí. También hay otras unidades que dicen, bueno, Masías cuando entró al mundo, a la tierra me refiero, ¿no? No al universo, a la tierra cuando nació Petudé. Y en Juan 1.14 dice, mi amor, Juan era seis meses más, más, este, mayor que Yeshua. Sin embargo, él reconoce que Yeshua es antes de él. ¿Por qué? Porque él era la luz del mundo. Él es la luz del mundo que entró el primer día de la creación. Por eso era antes, ¿no? Era la eternidad. Este, aquí hay otro Midrash que habla de que todos los materiales corresponden a una parte, cada parte, a una parte del cuerpo humano, ¿no? Que, por ejemplo, dice, aquí, el oro es el alma, la plata, el cuerpo, el cobre, la voz, la vena, es el azul, flesh, purple, la sangre, es el rojo, los intestinos, el lino, el pelo, el pelo de cabra, la piel de la cara, las pieles del tajasco, el tejón, los huesos, el chitín, no sé qué es eso, los ojos, el aceite. Ah, ok. El aceite para la iluminación, la nariz, el incienso, las piedras preciosas, los riñones. Y hay otro Midrash que compara también las diferentes partes con el cuerpo humano. Ahora, ¿cuándo se introdujo el Señor en el cuerpo humano? Cuando vino el Espíritu de Santidad. Y nosotros, los creyentes en Yeshua, pasamos a ser templo de Dios, templo del Espíritu de Santidad. Fíjense, el Señor entró en el universo a través de la luz del primer día. Entró en el mundo cuando el Mesías nació en un cuerpo humano. Y entró en el creyente a través del Espíritu de Santidad. Por eso, que si nosotros observamos la creación, vamos a entender al Señor. Porque todos los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. Porque están basados en Dios mismo. Fíjense, en Hebreos 9, capítulo 9, todo el capítulo 9 habla del tabernáculo. Pero, en resumen, habla de que ese tabernáculo es una representación del Mesías y Yeshua y es una representación de su obra redentora. Si quieren, podemos leer aquí rápidamente. Son varias, es largo, pero creo que vale la pena que veamos nosotros. Y si vemos en detalle cada material, vamos a aprender miles de cosas. No podemos verlo porque no da tiempo, pero podemos leer un poquito aquí el Hebreos. Juanita, ¿puedes ayudarnos a comenzar? También, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal. Porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo. Continúa. El cual tenía el altar de oro, de incienso y el arca del pacto cubierta todo en oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Arón que retoñó y las tablas del pacto. Y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así, preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometido sin ignorancia, con mejores sacrificios que éstos. Mi amor, por continuo. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en tú. Lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en su conciencia al que practica ese culto, puesto que tiene que ver solo con comidas y bebidas y diversas aborciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Continuamos. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de beceros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, y habiendo obtenido redención eterna, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Bien. Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay un testamento necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos, a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hizoco, y roció el libro mismo, y a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. Y de la misma manera, roció su sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas de los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, no hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente esperan. Queda claro que el tabernáculo es un modelo, es un modelo que vio Moisés en los cielos, fue que vio al Mesías, y vio a su obra, vio a su obra, y en función a ese modelo, por eso, si no seguimos rigurosamente los detalles que Dios nos vio, en cuanto a los materiales y el diseño, el resultado no es Cristo, no es el Mesías, no es Yeshua, va a dar otro resultado. Pero cuando te refieres a los materiales, en ese caso, en el caso de nosotros actualmente, porque ahí se refería al templo, que ya para nosotros no existe, ¿cómo sería la práctica para nosotros? Se refería al tabernáculo que fue en el desierto, el templo fue ya en Jerusalén. Pero en ese caso, ¿cómo sería para nosotros? Nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios, cuando nosotros veamos a estas personas, que están manipulando con un evangelio, diferente a lo que dice la palabra, entonces tenemos que apartarnos. Tenemos que usar, porque la palabra de Dios permanece para siempre, el oro, la plata y el cobre se purifican con el fuego y permanecen, pero la hoja, la madera y otras cosas, con el fuego se queman y desaparecen. Entonces tenemos que, los materiales, cuando oigamos alguna doctrina, tenemos que ver si es oro, plata o cobre, o es un material inflamable que va a desaparecer. Los que van a desaparecer, son los que no van conformes a la verdad del evangelio. Pero hay muchas cosas, mira, la madera de acacia es una madera que es la más resistente a la corrupción, no se pudre. O difícilmente se pudre. Y esa madera iba revestida de oro por dentro y por fuera. Tanto en el arca, como en la tarde de bronce. Y entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que ser igual, por dentro que por fuera. Nosotros no debemos aparentar una cosa, y ser otra cosa por dentro. Sino que tenemos que ser transparentes en ese sentido, igual por dentro o por fuera. Y así hay muchas, muchas, muchas enseñanzas que no nos da tiempo de verlas en este instante. Ya tenemos claro de que el tabernáculo es un modelo de Jesucristo y su obra revendor. Fíjense, en Maná, en el desierto. Y también, afuera del arca, al ladito del arca, estaba el arroyo que escribió Moisés, como Mispatín, como el mejor mandamiento de la Torá, ahí estaba el rollo. O sea, cuando tú entrabas en el lugar santísimo, era el que estaba entrando al lugar del testimonio, al arca del testimonio, hay varias palabras que se utilizan con el nombre del testimonio, o de pacto. Porque es el testimonio de la verdad de Dios. Entonces, en el Apocalipsis, habla al final de que cuando venga la verdad de Jerusalén, no había templo. No hay templo. ¿Por qué? Porque Dios y el Cordero son el templo. O sea, ahí se ve el modelo original, que fue el que vio Moisés, que se copió para poder hacer el tabernáculo. Que es el Señor. También en Apocalipsis se habla de que los sellos, de los rollos, solamente nadie los podía abrir. Y ese sello, de repente apareció un Cordero muy molado. Y con su sangre, es que se abrieron los sellos. Por eso es que, para entrar al lugar santísimo en el tabernáculo, era con la sangre del Cordero, del día de Yom Kippur. Que es lo único que puede abrir el testimonio. El único que puede abrir el testimonio de Dios, que es su palabra, y la verdad de su sacrificio, es la sangre de Yeshua, por medio de su Espíritu de Santidad. Ese es el que abre el testimonio. Es lo mismo. Hay mucho paralelismo. Yo quiero ver, poniendo ejemplos, porque no quería hablar de cada uno, de los detalles de todos, pero sí poner algunos ejemplos, dos ejemplos. Vamos a hablar de la tapa del propizatorio. Dentro del lugar santísimo está el arca. El arca tenía una tapa, que tenía una dimensión, y estaban los querubines ahí, encima del propizatorio. Recuerden que cuando el hombre fue expulsado del Edén, Dios puso a unos querubines a resguardar el camino para el árbol de la vida. Entonces, esos querubines, encima del propizatorio, son como decir, los querubines que resguardan el camino al árbol de la vida, de regreso al Edén. Por lo tanto, si no estamos capacitados, vamos a morir. Porque esos querubines nos van a matar, porque cuidan el camino. Pero si estamos capacitados, entonces vamos a poder entrar al lugar santísimo. Nosotros podemos entrar hoy en día con la sangre del coferro del lugar santísimo. Ahora fíjense, qué interesante es esto, en cuanto a esas medidas. La medida de la tapa del propizatorio era de dos codos y medio de largo por uno, un codo y medio de ancho. Nosotros hemos leído muchísimas veces esas cosas y no tenemos la más mínima idea de qué tienen que ver esas medidas. O sea, eso es como un entregado cuando lo lees. ¿Y el cambio? Entendido. Entonces, pero fíjense la revelación que hay aquí. Fíjense, esa es la tapa del propizatorio, las medidas dos codos y medio por un codo y medio. Una vez al año entraba el sumo sacerdote con la sangre y la derramaba encima de esa tapa. Cuando Moisés iba a hablar con Dios, había una nube encima de la tapa y entre los querubines y entre la nube escuchaba Moisés a la voz de Dios. Entonces, si nosotros sacamos el ratio, el ratio es, si nosotros dividimos 2.5, lo dividimos entre 1.5, eso nos da un ratio. Ese resultado es el ratio. Si dividimos 2.5 entre 1.5, que son las medidas del propizatorio, eso nos da 1.6666666. Y si nosotros dividimos a Jesús, a Cristo, que es 1480, en griego, ahí están las letras y las sumatorias, lo dividimos entre Jesus, que da 888, nos da exactamente las mismas proporciones del propizatorio. ¿Cuál era la sangre que se derrama? Se derrama en vez de entrar al propizatorio, entró a los cielos mismos en la antepresencia y ahí derramó la sangre de Él mismo. ¿No? Y ese 1.6666666, sabemos que 6666 es el número de hombre del número de la bestia. Cuando Cristo venció al que tenía el imperio de la muerte por medio de su propia muerte. O sea, Dios, que representa el número 1 y el que tiene el imperio de la muerte que representa el 666. Pero el 6666 también lleva, significa el número de hombre. Eso lo dice Apocalipsis, vamos a verlo, vamos a ver cómo lo podemos ver. Bueno, Apocalipsis, está más adelante, más adelante se lo muestro, ¿no? Pero es muy conocido. Es muy conocido, el reciclo dice que el que tenga sabiduría que analice el número, este número 6666 que es el número 2 y el número de la bestia. Entonces, esas medidas, por eso pienso, si Moisés se equivoca haciendo el propizatorio y hace unas medidas diferentes, primero no tapa, no calza con el ata, y segundo, no da como resultado la obra de Dios eliminando a la bestia y santificando al hombre. Por eso es que tenemos que seguir las instrucciones precisas para construir el templo de Dios en nuestra vida de Dios. No podemos ponernos a inventar nuestra propia religión. Eso es solamente un ejemplo. Fíjense. Ahora, estas son en el lugar santo y el lugar santísimo. Este es el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí está la mesa de los panes de la proposición que se cambiaron una vez a la semana. Jesús es el pan de vida eterno. El que no come de sus cuantos no tiene niña. La menorá que representa la luz. Yeshua en la luz en uno y representa el espíritu de santidad porque esa luz se mantiene con el aceite. Y el altar del incienso donde se quemaban incienso y donde el sacerdote oraba a Dios y ese incienso subía con las oraciones muestras que subían al eterno. Esta cortina dividía el átomo del lugar santo y esta cortina este velo dividía el lugar santo del lugar santísimo. Cuando Yeshua murió se partió el velo dando acceso al lugar santísimo. Entonces fíjense que aquí estaban los rollos de la toal y adentro de la toal estaban el maná las piedras y la baraja. Pero lo que quiero destacar aquí es algo que pasa un poco esa presidio son estas tablas todas estas maderas estas maderas tenían una dimensión específica y rodeaban todo como haciendo como una caja rodeaban todo el lugar santo y el lugar santísimo. Fíjense las dimensiones de esa caja dice en Éxodo 26.15 dice harás luego para el taberná por tablas de madera de la casa colocándolas rápidamente la longitud de cada tabla será de 10 codos y de un codo y medio la anchura de cada tabla. Cuando tú haces el ratio 10 dividido entre 1.5 eso te da 6666666666666666 entonces volvamos un momentico recuérdense que esto representa a Jesús mismo al Yeshua mismo al Mesías cuando está rodeado por todas esas tablas imagínense que está el Mesías rodeado de 666666 eso habla del pecado habla del pecado Ahora, que dice, que dice en Isaías que él cargó sobre sí mismo el pecado de toda la humanidad. Aquí vemos a Yeshua cargando con el pecado de toda la humanidad, de todos nosotros. Por eso fue que murió, porque dice la palabra que maldito es a todo aquel que esté colgado en una de ellas. Pero él se hizo maldición por nosotros, porque él cargó todos los pecados de nosotros. Y ahí está oculto dentro de las dimensiones de las tablas que rodean el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué les parece? ¿Les parece interesante? Ok, entonces, fíjense, vamos a ver esta misma relación en la creación del universo. Esto mismo que vimos en el tabernáculo, lo vamos a ver en la creación del universo. ¿Qué dice Salmo 124.24 por el Proverbio 3.19? Abraham, ¿puedes leernos el Salmo 104.24? ¿Cuán numerosas son tus obras? Oh Señor, con sabiduría has hecho todas. Llena esta la queda de tus posesiones. Alfonso, ¿puedes leernos el Proverbio 3.19? Con sabiduría fundó Hashem la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Esa palabra sabiduría en hebreo es chokmak, chokmak. Pero tenemos otro versículo muy importante que es Job 11.6. ¿Puedes leernos, Juanita, por favor? Y te declarará los secretos de la sabiduría, porque la verdadera sabiduría tiene dos lados. Sabrías entonces que Dios olvida tu iniquidad. Entonces, dentro de la sabiduría con la que creó Dios los cielos y la tierra, hay un secreto. Primero tiene dos lados. Y segundo, nos da la clave de por qué Dios perdona. ¿Cómo escucha? Ok. La sabiduría, con la sabiduría creó Dios los cielos y la tierra. Es una sabiduría que es eterna porque proviene de Dios. Ahora, esa sabiduría tiene un secreto. Y ese secreto tiene dos lados. Dice, te declararé los secretos de la sabiduría. Porque la verdadera sabiduría tiene dos lados. Tiene dos lados. Si nosotros comprendemos los secretos de los dos lados de la sabiduría, entonces sabríamos por qué Dios perdona nuestros pecados. ¿Y cuáles son esos dos lados? Aquí está. Lo podemos ver en la geometría, pero también lo podemos ver en la teología. Dios es justo y es misericordioso. Y lo único que vence en el juicio de Dios es la misericordia de Dios. Pero ese juicio recayó sobre Él mismo. Porque Él mismo tomó un cuerpo y se convirtió en un corvado. Para que la justicia aplicada a sí misma llegara a ser perdón para nosotros. Entonces sabríamos por qué Dios perdona los pecados. Dios no es amor. O sea, mucha gente dice, no, Dios es amor, no condena, no juzga, no. No, si juzga y se juzgó a sí mismo. Se juzgó a sí mismo por el amor al sol. Ahora, desde el punto de vista de la geometría, también podemos ver los dos caras de la sabiduría fácilmente. Los números, las letras de la sabiduría son 22, van del 1 al 22 por cada letra. Pero también hay otra geometría, que es una geometría estándar, que va del 1 al 400. Del 1 al 10, del 10 al 100 y del 100 al 400. Y eso cubre los 22 letras de B. Si nosotros le aplicamos la geometría ordinal, a la palabra formar, 5, 13, 11 y 8, da 37. Y si nosotros le aplicamos la geometría estándar, nos da 5, 40, 28, que da 73. 37 y 73 son las dos caras del mismo número. Nosotros, Yeshúa es el reflejo del Padre. El Hijo es el reflejo del Padre que está en los cielos. Imagínense como el efecto espejo, ¿no? Que tú te ves, pero volteado. Entonces, el 37 volteado es el 73. Esas son las dos caras de la sabiduría. Y con esta sabiduría creó Dios los cielos y la tierra. Veamos el versículo número 1 de Génesis 1.1. El versículo número 1 de Génesis 1.1 dice, Cada palabra tiene aquí el valor numérico. Y cuando sumamos las siete palabras del versículo 1 de la creación, nos da 2,701. Resulta que 2,701 es la multiplicación de los dos lados de la sabiduría. Cuando tú multiplicas 37 por 73, que son las dos caras de la sabiduría, ¿no? Entonces, nos da la creación que Génesis 1.1 en el principio, que lo dio a los cielos y la tierra. O sea, estamos hablando de que el mismo modelo del tabernáculo es el modelo que Dios utilizó para el mundo, el modelo que Dios utilizó para el universo. Es como una cebolla que tiene diferentes capas y todas las capas son iguales. Que tú vas quitando, vas quitando, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa se nos revela aquí? En la palabra del principio dice, ve, Reshid. El Reshid fue creado en los cielos y la tierra. Reshid es la palabra primicia. Y Yeshua es el primogénito de los muertos, la primicia entre los muertos, el primero que resucitó para la vida eterna. Es la primicia, la resurrección. Por lo tanto, en el Mesías resucitado, creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el modelo que Dios utilizó para crearlo todo. Por eso es que la creación no se va a perder, porque el modelo original que Dios utilizó ya contemplaba el perdón a toda la creación. No sé si me estoy explicando. Cualquier duda, pregunto. Ahora, fíjense en lo siguiente. 37 y 73 dan 2.701. Este número es un número que forma un triángulo. Es un número triangular. La base de este número, si contamos toda esta pelotica, es 73. Sumamos 73 más 72 más 71 más 70, hasta que llegamos a 1, y eso nos da 2.701, que representa la creación. Pero algo curioso sucede aquí. Las primeras seis palabras de la Biblia suman 1960. Las primeras cinco palabras de Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos. Eso suma 1998, que es igual a 666 por 3. Y las últimas dos palabras, que es Alestaf Tierra, que es esta, ya les voy a mostrar, estas dos palabras que dice I Alestaf Tierra. El Alestaf, la primera y la última letra del alfabeto hebreo, el principio y el fin, el primero y el último, el alfa y el omega, ¿quién es? Yeshua. El Alestaf Tierra es la imagen visible del Dios invisible. Esto suma 703. Entonces, fíjese, si nosotros agarramos este triángulo y vamos hasta la línea 37, y pasamos una raya y hacemos un triángulo hacia abajo, nos queda esta figura. Esta figura es 703, que son las dos últimas palabras de Génesis 1.1, el Alestaf Tierra. Y alrededor queda dividido por 666, 666, 666. La misma figura del tabernáculo, donde el ratio de todas las maneras, la verdad, 6.66666. Y adentro está, ¿quién? El arca del testimonio. ¿Quién es el arca del testimonio? ¿Quién es la Torah viva? El Mesías. Entonces, es el mismo modelo de la creación del universo que se utilizó con el tabernáculo. O al revés, porque el origen es el hecho de mí. Y aquí vemos los secretos de la sabiduría. Porque nosotros, que somos pecadores, imagínense que quitamos este triángulo de aquí al menos, quitamos a Jesús de nuestras vidas. Hay un vacío, que es esta figura, vamos a ver si la tenemos aquí, esta figura. El hombre sin Yeshua, sin el Mesías, sin Dios, es un hombre que cuerpo, alma y espíritu, está condenado. Cuando recibimos a Yeshua en nuestro corazón, entonces somos una nueva creación. Somos una nueva creación. ¿Entienden? Porque hemos sido perdonados. Porque Yeshua llevó todos nuestros pecados en sí mismo. ¿Entienden? Después podemos hablar. Porque pasa que esto es apenas un abreboca de tantas cosas impresionantes que se mantiene en su palabra. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis 13 y 18? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que él calcule el número de la bestia. Porque el número de este es el número de hombres. Y su número es 666. Ahora, fíjense que otra cosa interesante hay aquí. A ver, ¿qué dice 1 Pedro 2, 24, mi amor? Y él mismo llevó vuestros pecados, nuestros, nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Amén. Amén. Dios que es el uno, llevando el 666 encima de él. Ok, miren qué interesante. Les voy a hacer una pregunta. Nosotros somos tabernáculos de Dios, ¿verdad? Pero es, nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Santidad. Pero este cuerpo es pasajero o no? Es pasajero. Tiene que morir. Y Dios nos va a dar un nuevo cuerpo. Ahora, cuando es provisional, ¿el tabernáculo del desierto era el tabernáculo definitivo o era provisional? Provisional. Era provisional, mientras estaban en el desierto. Cuando llegaron a la tierra prometida, entonces Salomón construyó un tabernáculo fijo, hecho de piedra, ¿no? Eso representa la vida nuestra. Mientras estemos en este mundo, que este mundo también es pasajero, vamos a tener un tabernáculo pasajero. Cuando entremos al mundo venidero, vamos a tener un tabernáculo fijo, un nuevo cuerpo glorificado por Dios. ¿Se entiende eso perfectamente? Sí. Ok. Hay una relación entre las medidas del tabernáculo fijo de Salomón en Jerusalén y las medidas del tabernáculo movible del desierto. Aquí están las medidas. Este es el tabernáculo del desierto y este es el templo de Salomón. Este es el lugar santo, el lugar santísimo. La nave, el vestíbulo, todo, cada una de las partes. Cuando nosotros comparamos ambas medidas, dividimos, tú divides 20 entre 9 y hace la división, el ratio de cada una de estas cifras, siempre cada 2.22. 2, 2, 2, 2, 2. ¿Por qué eso? Porque, fíjense, si el hombre está representado por el 666 y Yeshua, en griego, está representado por el 888, ¿cuánto le falta al hombre para llegar a 888? ¿Cuánto le falta al 666 para llegar a 888? 2.22. 2, 2, 2. Entonces, el propósito de Dios, mientras estemos en este tabernáculo móvil, provisional, es que lleguemos a tener un tabernáculo fijo y para eso tenemos que sumarle al 666 de nuestra humanidad, el 222 para llegar a 888. O sea, este es el recorrido que nosotros tenemos que hacer en este mundo hacia la vida eterna. Ese es el nor, el oriente que nosotros tenemos que tener. Fíjense que el número 222 mil, relación entre el tabernáculo móvil y el templo fijo de Jerusalén y nuestro proceso de santificación. Esto habla de nuestro proceso de santificación. El tabernáculo móvil, nosotros en este mundo. El templo de Jerusalén, nosotros en la Nueva Jerusalén. El tabernáculo fijo. 666 la 2.22 888. La palabra Barak, que es bendición, vale 2.22. La palabra Baidabar y habló, vale 2.22. ¿Por qué pongo esta palabra Baidabar? Porque es importante. Cuando Dios le hablaba a Moisés, constantemente te van a leer en hebreo y habló Dios a Moisés diciendo ta, 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 ta y le da todas las instrucciones. Y habló Dios. Cuando Dios nos habla, es una bendición porque se está revelando en nuestras vidas. Nosotros empezamos esta reunión pidiéndole al Señor que nos hablara, que nos abriera a los oídos. Cuando Dios nos habla, nos está bendiciendo. Y cuando Dios nos bendice, nos está injertando en su pueblo. ¿Entiendes? Y cuando Dios nos bendice, nos está santificando, nos está llevando de 666 a 888 para que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo. A un varón perfecto, preparado para toda buena obra. A eso se refiere. Ese es el plan de Dios. Por eso que Dios hizo todo con sabiduría y la sabiduría tiene dos caras. Y si descubrimos sus secretos, sabemos por qué Dios perdona el pecado. Segunda de Corintios 8, 19, 21 que dice Tati. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jehová, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su sangre, su carne, perdón, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Bien, entonces hay varios elementos de Taron el velo. El velo es su carne cuando fue rota. Por eso que el lugar santo vale 444 porque es el Señor dividido en dos. Habla también de un corazón sincero. Esa es la manera correcta como nosotros nos podemos acercar al Señor para construir su templo en nosotros y que es la única manera de purificar nuestra conciencia. La única forma. Este, primera de Corintios 1619 dice, dice, no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Nosotros no pertenecemos a nosotros mismos. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto desprendernos de nosotros mismos? Para entregarnos al Señor. Dios quiere que nos entreguemos completamente como un holocausto del todo quemado, no parcialmente. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Olvídense de eso. O sea, cuando Dios pide algo de nosotros, Él está pidiendo algo que es de Él, que no es nuestro. Entonces, no nos apeguemos a esas, que no queramos darnos por completo al Señor. Y para finalizar, bueno, ya casi finalizamos, dice, en Exo 26.30, después que le da las instrucciones, dice, bueno, entonces, ya te di todas las instrucciones según el diseño que te di, ahora levanta el tabernáculo. Dice, entonces levantarás el tabernáculo según el plan que te ha sido mostrado en el norte. Así está escrito en hebreo. Y yo lo palafrecí de esta manera, pero se los voy a explicar por qué. Esta palabra viene, la raíz son estas dos netas que vienen del hebreo kum y que significa levantar. en Isaías 61 dice, levántate y resplandece que te ha alumbrado el Mesías. Esa palabra kum está relacionada con resurrección, levantarse, resucitar. resucita al alestaf mishkan, ha-mishkan. Mishkan es la morada de Dios. El mishkan en hebreo es la morada de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Resucita al alestaf, la morada de la alestaf. ¿Quién es la morada de Dios? Su cuerpo. O sea, ¿dónde moramos nosotros? En nuestro cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Dios? El Mesías. O sea, lo que te está diciendo aquí, entonces levantarás el tabernáculo, te está diciendo, resucita al Mesías, resucita al Mesías, ¿no? Es el cuerpo de Hashem. Y después dice, según el plan que te ha sido mostrado. Y aquí dice, en vez de plan, lo que dice es el mishpat, según la justicia que te fue mostrada. La justicia de Dios es la muerte del Mesías. Se convirtió en justicia para nosotros. Resucitarás al cuerpo de Hashem según la justicia que te fue mostrada. Esa fue la revelación que tuvo, Moisés. Ahora, ¿cómo podemos aplicar nosotros en nuestra vida eso hoy en día? Nosotros vamos manejando una reunión de trabajo. Llegamos y estacionamos el carro. ¿Qué tenemos que hacer antes de entrar a la reunión donde vamos a estar un tiempo ahí fijos? Levantar a esta demanda. Levantar al Mesías, resucitar al Mesías en nuestra vida para que en medio de esa reunión esté presente el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Regresamos del trabajo y venimos a la casa. Bueno, un número uno tenemos que tener una estaca porque Dios dice que cuando salgamos a la guerra tenemos una estaca. Cuando tengamos ganadito al baño abrimos un hueco defecamos ahí y enterramos eso. Hay púlcritos. Cuando vengamos a la casa abrimos el hueco enterramos toda la basura ahí y después levantamos al Mesías resucitado en nuestra vida y entramos a la casa. Mi amor te amo en todo mi cielo. Hijos Dios los bendiga. No, pero si no hacemos eso entonces entramos con toda la basura y mi amor no te feo en hacer no me diga tranquilo te fastidio no sé. ¿Por qué? Porque no levantamos nunca la máquina en el momento que nos estacionamos. Eso es una manera práctica y tenemos que levantarlo con los materiales correctos según el diseño que Dios nos dio. ¿Qué dice? Sí, ¿qué dice Isaías 6, 66, 1 al 2? Así dice Hashem el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrá edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Pero inmediatamente nos lo responde y con esto culminamos. Todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser declaras Hashem pero a este miraré o sea esta va a ser la morada de Dios al que es humilde y con trito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Seamos humildes con trito de espíritu y temblemos ante la palabra de Dios. Chao 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 de espíritu hasta la próxima. Gracias.